Música Hoy es el día de la destrucción Ha llegado la hora de la interrompillación Cada caranquía, el tiempo hay hasta los días Cada caranquía, el tiempo hay hasta los días Esto es una mierda y lo voy a destrozar Me acabo la fecha, quiero colaborar Esto es una mierda y lo voy a destrozar Me acabo la fecha Esto es una mierda, esto es una mierda Esto es una mierda ¡Caos!